Ya estoy grabando ahora No podía, se me ha entrado en toda la pieza, abría la puerta y decía ¡Uy, el olor a León está ya está ahí! ¿Qué pasaste? El olor a León O sea, voy a hacer fotos Ya, estoy grabando Estamos tomando el agua oxidado ¡Eh, eh, 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 eh! Yo estoy tomando ron Oye, yo estoy tomando ron ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Youtube, YouTube, YouTube! ¡Efócate al mesero que nos estoy coñando puras weas! ¡Eh, eh, eh, eh! Estoy grabando, estoy grabando ¡Está grabando! ¡Eh! ¡El flash! ¡No, estoy grabando, estoy grabando! ¡Está grabando! ¿Cómo está Gritón Sánchez? ¡Vuelve que me siente la wea! ¡Ah, no, la estoy ya! Voy a sacarle fotos ¡El flash le con... ¡Vuelve que me siente la wea! ¡Puuu! ¡Se acabó la wea! ¡Oh, ya! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Espatulante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más a vos! ¡Vamos, mira! ¡La soma, la soma, la soma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ajá, ja! ¡Eh, eh! ¡Ah, no, la soma, la soma, la soma, la soma! ¡Este es para siempre! ¡Eh, eh! ¡Y no me van a cagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Como dijo mi abuela! ¡Sí! ¡Santa que pendejo culiao! ¡Eh! ¡Se me ha llegado en tanto! ¡Sí! ¡Ago me ha llegado en tanto! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Poco lo se enseñan nada! ¡Puestividad! ¡Esta no es la nana pierde! ¡Se está buscando Sabueso! ¡La mierda! Sabueso Lira No me van a encontrar Y nunca me van a encontrar Y nunca me van a encontrar a Sabueso Porque está perseguido por la escopeta ¡Dónde está la escopeta! Es la escopeta Baila copa baila Baila copa baila Se topa Se topa Se topa Se topa Se topa Es el mamón No importa Lo apago Pero no hay loco Tiene miedo Se topa Se topa Pse Se topa No ¿Qué hay? No 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 ¡Ey! 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 ¡No quiero ir a trabajar! ¡Solo quiero ir a allá! ¡Chura Cero, Chura Go!